Canta Argentina, canta el país, música, dale! Canta Argentina, canta el país. No need to complicate, our time is short. This is our fate, I'm yours. No need to explain. ¡Qué buen shock! Tremendo, dice Valeria. Mirá la de chat. ¿Quiénes son esas? Mi mamá, la de verde, están mis amigos, familia. Por favor, mirá mamá cómo está, vendida fue. El apoyo de la familia, la verdad que... Es un tema hermoso, aparte de... Es muy importante. ¿Sí? Sí, la familia, si está atrás la familia apoyando todo. Acá la mamá dice... Que cante... Por favor, por favor, está desesperada. Dice que cante un pedacito de No llores por mí, Argentina. Quiero retruco, fue ahí. ¿Lo tenés? Acapella. Tomá el centro del escenario. ¡Vamos, vamos! Porfa, como dice Mediavilla. Le sale luz hasta por las orejas. ¡Tremendo! Martín Vitorioso. Luz que hace, Martín. ¿Qué podré decir para convencerlos de mi verdad? Si aún podéis dudar, mirad mis ojos como lloran de mar. Mi vida entera, te la dedico, más no te alejes, te necesito. No llores por mí, Argentina. Tu hija no te abandona. Yo he sufrido y padecido. La ganada de su momento es increíble, ¿no? Una mezcla de sensaciones que no... Decime dos, si podés sacarla. No sé, estoy muy feliz, muy feliz y muy agradecido con el trato de todos. Hoy, la verdad, pasé un día... Pasé un día increíble y que es una experiencia única y... Y bueno, nada, me lo voy a llevar en el corazón para siempre. Martín, querido. Quiero decirte algunas cosas, mirá. Primero, cantaste tan apurado, por ejemplo, esta segunda parte. Es como si alguien te estuviera apurando. Y en realidad nadie te está apurando porque lo podías haber hecho más tranquilito y estaba todo bien. Todos los queríamos disfrutar. Entonces, te apurás tanto y estás con una energía que te rebasa directamente. Entonces, esa energía, cuando uno no la puede controlar, empieza a cometer algunos errores que vos no tenés. Pero la energía hace que de golpe te vayas para arriba de la afinación. Y cosas que realmente nos dan mucha pena que pasen porque realmente tenés muchas condiciones. Gracias. Muchísimas condiciones. Gracias. Sos un tipo que radia buena luz, sos un tipo que interpreta bien, que se meta dentro de las letras. Tenés swing, tenés un montón de cosas. Me van soplando porque en realidad nosotros conversamos todo. Gracias a todos. Y tenés que manejar eso, porque cuando te dan la oportunidad de cantar en algún lugar, sea cual fuere, vos tenés que tomarte tu tiempo para hacerlo. Si te apuran, no cantes. Y acá nadie te apura, amigo. Lo que nosotros estamos acá es para disfrutar a los cantantes. Cuatro palancas verdes, un gran cantor. Nos vemos en la final. Gracias, gracias. Un placer. A la final lo mando, por supuesto, Valeria. Una sola cosita. Mirá, ¿qué edad tenés? 19 años. Bueno, la verdad que sos un talentosísimo. Talentosísimo. Con 19 años tenés tanto tiempo para dar, para aprender, para seguir perfeccionándote. Porque, como dice Mariano, tenés una luz natural propia, un brillo único que muy poca gente tiene. Sos un elegido. Disfrutá lo que tenés. Es verdad lo que dice Oscar. Tranquilo. Tómate tu tiempo. Pero andá avanzando y hacé de esto tu vida y tu vocación. Porque hay muy poca gente que desde tan temprana edad tiene esas condiciones y ese estilo intacto y único. Así que felicitaciones de todo corazón. Gracias, muchas gracias. Perdón, es muy importante, muy importante que no te desbordes. Porque cuando te desbordás, realmente entras en desafinaciones complejas. Que opacan todo lo que vos no sos. Que quizá nosotros estamos viendo un poquito más allá, pero en realidad es eso. Sabemos que sos un gran cantor. No dejés que nadie te venza. Manejás tus tiempos, amigo. Gracias. Muchas gracias. Guau, muy bien. Qué devolución. Lo que pasa es que hay que manejar los tiempos. Hay que salir. Te hacen repetir. Hay que salir frente a ellos. No, no, pero está muy bien. De acá todo se ve fácil. Absolutamente. Más claro es lo que pasó anoche. O sea, ese es uno de los lugares a donde la cabeza te puede llevar. Desinflarte y perderlo todo y quedar ahí pagando. Nosotros ayer pasamos un momento de... No eso sobra, pero sí de preocupación con respecto a... Diviértanse, fue el mensaje de los jurados. Diviértanse, porque si no, pasa a ser un padecimiento. Y lo último que queremos nosotros es que ustedes lo padezcan o que se apuren o que le dijeran las cosas a Oscar. Brillaste. A la final de cabeza, acuérdense de este nombre. Martín Vitorioso.